Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y como dice el título del vídeo, sí, he probado la beta Estoy probando la beta de FIFA 18, gracias a Eduardo, un saludazo desde aquí Y nada, bueno, me notaréis la voz bastante cogida porque he estado bastante jodidío estos días Pero bueno, esto he podido jugar y he podido estar investigando un poquito, ¿no? Bueno, una de las cosas que me llamó la atención, así, a simple vista, ¿no? Es el saque inicial, que como veis en este partido real, en un partido de la Liga Brasileira Bueno, pues tan solo un jugador aparece en el centro del campo y saca hacia atrás Pone el balón en movimiento hacia nuestro campo, siempre hacia nuestro campo No como en este partido entre el Amiens y el Paris Saint-Germain, que bueno, es bastante desastroso el saque Muy poquito chapucero, pero bueno, el caso es que podrás sacar prácticamente a cualquier jugador de nuestro equipo Me preguntasteis alguno también si habría Game Face Desde luego en la beta cerrada no viene el Game Face Y bueno, yo, mi opinión personal es que no creo, no creo que lo incluyan Debieron de tener problemas en FIFA 17 con el Frostbate Y no pudieron poner el Game Face Y yo creo que así sigue siendo Así es que desde mi opinión no creo que haya Game Face tampoco en FIFA 18 Sobre el campo de entrenamiento Pues sobre campo de entrenamiento yo no he visto nada Es más, en la beta no hay ni campo de entrenamiento Sí que debe de haber minijuegos, o juegos de habilidad Pero en la beta no viene para jugarlos Pero sí, antes de cada partido Sí que tiene incluidos esos minijuegos Otra cosa muy chula es cómo han adaptado Bueno, pues la Liga Española, por ejemplo ¿Vale? Pues esto que sale la... Que cuando salen los escudos y luego van saliendo Pues primero el portero Y luego salen los... Pues los cuatro zagueros, ¿no? En caso de que jueguen con línea de cuatro y demás Que dan un paso hacia adelante y eso Todo eso, la verdad es que está bastante logrado Bastante logrado para... Bueno, pues para lo que es un juego, ¿no? La verdad es que es muy parecido y a mí me ha impactado Me ha gustado muchísimo Son detalles que no tienen nada que ver con la jugabilidad Que es del luego de lo que nos vamos a quejar todos, ¿vale? Seguro Pero la verdad es que la apariencia La apariencia del juego con la realidad Pues la verdad es que está bastante currado Y si hay que aplaudir las cosas Pues también hay que aplaudirlas Y nos vamos un poquito a club Y nos vamos un poquito con el portero, ¿vale? Yo estoy jugando con el portero Soy malísimo de portero Así es que no os voy a poder decir a ciencia cierta O sea, si es más fácil o es más difícil Yo os diría que es igual A mí por lo menos me han metido los mismos goles Que me suelen meter siempre O sea que, ya digo, yo soy muy malo Y tampoco os puedo decir... No sé, pues cosas... Muy esto, pero bueno Los controles son los mismos Yo no he visto... Aparentemente no he visto tampoco mucha diferencia Es lo que he visto yo, ¿vale? O sea, lo que veo yo Lo que os cuenten por ahí ya será otra cosa, ¿no? Lo que sí que os diría es eso Que lo que no se puede salir del área No es del todo verdad, ¿vale? Así que puede salir del área Lo que pasa es que en determinadas ocasiones Puede salir del área O sea, no puede salir del área cuando... En todos los momentos, ¿vale? Del partido Vamos a dejarlo ahí Una cosa que me parece muy bien Y que han tardado en ponerla ya Porque nos va a ahorrar un montón de tiempo Es para todos aquellos que... Jugadores que son polivalentes O jugadores que tenemos dos posiciones en el campo O incluso para jugadores que tan solo tienen una posición Por ejemplo, centrocampista Pero hay partidos en los que quiere ser quizás un poco más defensivo Porque ve igual que el rival le puede hacer daño O en otros que, pues quiere ser un poquito más alegre Y ser un poquito más jugón Y tener, pues, más rasgos de paseo, de tiro Incluso, ¿no? De tener oportunidades de gol y irse al ataque Bueno, pues vamos a poder tener hasta tres virtual pro Tres virtual pro Aunque tan solo tendremos uno, ¿vale? Tan solo tendremos uno Pero podremos tenerlo de tres formas distintas Y de esa forma, simple y llanamente Y sin salir del menú Que es lo más importante Podremos escoger entre los tres estilos de juego Que queremos jugar Fijaros, yo os he puesto un delantero centro Otro rematador Esa parte del rematador Eso es editable, ¿vale? Lo podréis editar vosotros Podéis ahí poner lo que vosotros queráis Os he puesto también un MCO jugón indomable, ¿vale? Ya digo, esa parte la podéis cambiar Le bajará la media quizás un poco Porque el delantero le he puesto todos los rasgos de tiro Al MCO le he puesto quizás un poquito más de pase Y de, bueno, de retención de balón ¿Vale? Un poquito más defensivo Y luego también tenemos otra opción Que sería un portero skiller, ¿vale? Un portero con muchas skills Pero poco de paradas O sea, un poquito pues para haceros la gracia, ¿no? Bueno, esas serían las tres que he puesto yo Seguro que luego las cambio, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo para que sepáis A cada jugador, a cada uno de estos tres estilos Le podéis poner los puntos que vayáis ganando Que ahora vamos a hablar de los puntos, ¿vale? Le podéis ir sumando los puntos que vayáis ganando Y además, pues cada uno puede tener su altura, ¿vale? El delantero quizás lo queremos de 1.86 Pero el portero lo queremos de 1.95 Y el jugón lo queremos de 1.70, ¿no? Pues bueno, pues todo eso es editable Junto a... Bueno, junto a todo, ¿vale? A las botas y todas las muñequeras Y todas las tonterías que hay por ahí Y nos vamos a los puntos, ¿vale? Bueno, los puntos, cómo quedan repartidos Hay mucha diferencia Bueno, yo creo que no hay mucha diferencia Pero sí que es verdad que ahora va a ser más complicado Sacarse todos los puntos y poner a tu virtual pro Chetarlo, ¿no? O sea, me parece muy correcto esto Me parece muy correcto esto que han hecho también Entonces vamos a ver Os voy a hacer solo el del físico, ¿vale? Luego tenéis defensa, regate, pases de tiros Tenéis como cuatro abanicos de estos O sea que la llevamos clara con los puntos, ¿eh? De momento nos dan 15 puntos, ¿vale? Que nos los gastaríamos todos en el físico Pero es que, por ejemplo Si nos queremos coger todos los pases Necesitaríamos, creo que si no me equivoco 31 puntos En regate otros 30 En tiros no sé Porque había cuatro ramificaciones Pero será una barbaridad también Igual lo mismo son 60 puntos Así es que nos irán dando puntos A lo largo que vayamos jugando partidos, ¿vale? Nos vamos con el físico Si gastas un punto Pues te suma uno A tu barra de energía Si te gastas otro punto Tu estamina sube otro punto Si te vas por la rama de la izquierda Pues te aumenta otro punto más La barra de energía Y si te vas por la rama de la derecha Te gastarás tres puntos Pero te darán energía de reserva, ¿vale? Ya sabéis lo que es la energía de reserva Que te dan un poquito más de estamina Al final del partido En el tramo final del partido Si en caso de ir perdiendo Bueno, y por último Otro aumento de energía Por dos puntos, ¿vale? Así es que, bueno Esto sería el físico Y en el lado derecho Tendríamos el aumento de fuerza Podemos darle aumento de fuerza Más uno Aumento de fuerza más uno Aumento de fuerza más uno Todos ellos valdrían un punto Si queremos darle otro aumento de fuerza Serían dos puntos También es verdad que nos subirían Dos puntos, ¿vale? El aumento de fuerza Y si nos vamos por la rama de la derecha Nos dará probabilidad baja de lesión Que es un rasgo, ¿vale? No es... Es como la energía de reserva O probabilidad de lesión No te dan más uno en nada Simplemente es que son rasgos, ¿vale? Ya digo No voy a hacerlo de todos Porque sería una locura Andar aquí con los dibujitos, ¿vale? Porque no podemos... No puedo poner imágenes Primero, por respeto al chico Que me ha dejado la cuenta Que no quiero que tenga ningún problema Y que se la cierren Y segundo, pues porque A ver si me va a cerrar el canal también ¿Vale? Así es que, bueno Esto sería Un poquito, eso ya digo De ir andando puntos A lo largo que juegues partidos No sé Como todavía no he jugado 100 partidos Tampoco os puedo decir Si costará mucho O poco O cuánto tardaréis en sacaroslo Vamos con más cositas Como por ejemplo Sin salir del vestuario Ya sabéis Con RB o R1 O LB o L1 ¿Vale? Es el menú ¿Vale? El menú Podéis ir escogiendo opciones Entre las que estaban Como os he comentado antes Que podéis escoger Entre vuestros tres estilos De Virtual Pro Y también Por supuesto El capitán Tiene la opción De cambiar Tanto al capitán Como el que saque Las faltas cercanas Las faltas lejanas Los penaltis El córner izquierdo El córner derecho Esto va a venir muy bien Porque era muy engorroso Andar cambiando Sobre todo Al lanzador de los córners En las jugadas de estrategia Tú querías que sacara uno El córner siempre Y nunca lo sacaba ese Lo sacaba otro Entonces bueno De esta forma pues Yo creo que va a ser Bastante correcto Y se perderá Mucho menos tiempo ¿No? Luego aparte Si tú quieres cambiar El lanzador En medio del partido Pues que también Tengas esa opción ¿No? Todo esto así No tiene por qué ser El host El que sea el capitán Del equipo Ni Que el juego Decida Quién es el que va A tirar las faltas O los penaltis O lo que sea Más cositas Las equipaciones Que bueno En los comentarios Me decís No que han dicho Que van a poner Es prácticamente igual ¿Vale? Lo que sí que es cierto Es que ahora Aparte de los conjuntos reales Y el conjunto personalizado Vamos a tener Otra segunda equipación Para tener Una de local Y una de visitante ¿Vale? Tal y como tienen Los conjuntos reales Una equipación Local y una visitante Así podemos personalizar Las dos camisetas De nuestro club Y bueno Pues que sea Un poquito más coqueto ¿No? Vamos a ver Con respecto a equipaciones No hay novedades Son Yo diría que son las mismas No las he revisado una a una Pero vamos No hay más O sea no hay más Son las que son Y con respecto a los colores Sí que han variado De 12 colores Pasamos a 24 Pero vamos El azul Un poco más intermedio El naranja Un poco más intermedio Y ya sabéis Vamos Que tampoco hay Mucha variedad Entre 12 y 24 colores Tampoco Tampoco es que vaya a haber Hombre Lo que sí Igual Pues falta aquí un fucsia ¿No? Que igual en el otro lado En el FIFA 18 Esto sí que hay Esto es FIFA 17 Recordamos Por lo demás Es todo igual En cuanto a los escudos Sí que hay algunas Algunas formas Distintas ¿Vale? Pasamos Aquí tenemos 9 Y en el otro lado Son 12 ¿Vale? Hay 3 formas de escudo Distintas Pero vamos Básicamente Es que estos escudos Son un poco chapuceros A mí Desde luego No me gustan Prácticamente ninguno Entonces No sé Lo suyo para mí Lo suyo sería Como había en el Creation Center Que tú te podías Poner tu logo Te lo hacías en el ordenador Lo subías a internet Te lo descargabas En el juego Y pum Y ahí tenías Tu escudo Perfectamente hecho Y editado Y lo mismo Con las equipaciones Poder hacerla En un Creation Center Que sería lo suyo Pero bueno Que en cuanto a las equipaciones La única novedad Que hay es esta Y es muy pequeña O sea yo Creo que La novedad Diría es que Ahora tenemos En vez de poder Hacer una equipación Podemos tener Local y visitante Y La paleta de colores De 12 a 24 Solamente eso Y la verdad es que Poco más Poco más La jugabilidad A mí me ha parecido Bastante Bastante similar Todo No sabría que deciros La verdad Tampoco Es que tampoco Ya digo Tampoco me ha dado tiempo A jugar Un mogollón de partidos Y tener mi Virtual Pro En plan Chetadito Para Pues para deciros Algo más Sobre la jugabilidad No sé Yo he jugado muy a gusto He jugado bien Pero Las partidas informales Que esto también me lo preguntasteis Si siguen siendo 5 contra 5 Vale Hombre son 11 contra 11 Pero el resto Los va a llevar la máquina O sea que Seguirá siendo 5 contra 5 Sobre las skills Si que hay alguna skill nueva No me he dado tiempo A descubrir Como se hace Vale Pero si que hay alguna skill nueva Si que por ejemplo En las celebraciones Está el La del maniquí Vale Y está el de la máscara Esa si que He podido saber Como se hace La máscara es LB O L1 Y dos toques arriba Con el joystick derecho Y la del Maniquí Challenger L2 O LT Y mantenemos El joystick Derecho hacia arriba Bueno Estas serían Dos de las celebraciones Que he podido descubrir Como se hacen Hay alguna más Vale La de Cristiano Ronaldo Que simplemente sería Ir corriendo hacia la cámara Y tal Que se pone la mano En la barbilla Y bueno Y todo el rollo Que ya habréis visto En algún otro vídeo Y yo creo que poquito más Vale Si tenéis alguna pregunta Yo he grabado mucha información Ya digo No puedo poner imágenes De FIFA 17 Pero O sea De FIFA 18 Perdón Pero Bueno Yo tengo información recopilada He grabado lo que he podido Así es que Si tenéis alguna duda Bueno Pues yo lo puedo revisar Y contestaros Vale No me preguntéis Sobre las caras de jugadores Y así Porque todavía el juego está Sin hacer Es una beta Vale Neymar todavía está en el Barcelona Por ejemplo Y bueno Nada más Chicos Yo espero que os haya servido Toda la información que os he dado Vale Que quede bien explicado Siento que no haya Más novedades Vale Pero no depende de mí Me gustaría que hubiera muchas más Pero es que Pero es que Esto es todo Vale Luego en tema de Ultimate Y tal Salvo la apertura De los sobres Y cosas así Que es que además Todo eso está sin Todo eso todavía está sin hacer bien Del todo Vale O sea porque Ya sabéis que es una beta Y el juego está todavía sin hacer Los jugadores igual no están En el equipo en el que tienen que estar Igual las caras de todos los jugadores Todavía están sin hacer ¿No? Y luego Igual me decís Oye Y este jugador ¿Qué tal? No sé qué Y yo os digo No, no Es esta como siempre Y luego igual Pues resulta que lo hacen mejor O Yo supongo que sí ¿No? Todavía tienen mucho tiempo Para ir retocando el juego Y Y lo Y lo harán todo mucho mejor Pero bueno Yo creo que Sobre todo el modo club ¿Vale? Que era igual un poco Lo que Lo que interesaba en este vídeo Está todo dicho Y Nada Espero que os haya gustado Dejar ahí vuestro like Muchísimas gracias a Eduardo ¿Vale? Por Por la aportación De la beta Y haberme dejado la cuenta Para jugar Y Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito chicos Chao chao